Hola gente de la comunidad hoy vamos a aprender como ponerle un bloqueo de protección a un teléfono marca Motorola modelo Moto G7 Power en el cual yo lo hago quiero decirles que ustedes lo pueden hacer prácticamente en cualquier teléfono de cualquier marca, de cualquier modelo, los pasos a seguir son muy similares la idea es proteger el teléfono, protegerlo en caso de un robo, de un asalto, de un extravio y pues hay que ponerle un código de protección de pantalla mucha gente pues obviamente no lo sabe, para ellos es este video tutorial bueno para ponerle un código de protección de pantalla vamos a desplazar hacia arriba y vamos a ubicar una aplicación que se llama configuración o ajustes, es lo mismo vamos a bajar hasta la parte de abajo, entramos a la opción que se llama seguridad o bloqueo de pantalla, en algunos teléfonos así se llama y aquí dentro de esta sección de seguridad se encuentra el bloqueo de pantalla ahí vamos a entrar, aquí cada quien le va a poner el que usted decida son tres, patrón, pin o contraseña la contraseña es la que viene más, la pueden formular más segura la pueden crear más difícil yo en mi caso para poder hacer esta explicación más fácil, más breve voy a dibujar un patrón voy a dibujar un patrón y le damos siguiente y ese patrón que dibujamos no lo debemos de olvidar aquí lo volvemos a confirmar y le damos aquí en confirmar le damos en listo y listo, aquí presionamos el botón de encendido y lo volvemos a presionar nuevamente y el teléfono ya está protegido esto va a proteger su teléfono contra robos, asaltos, extravios o uso no autorizado de nuestro teléfono y como ven cada que ustedes prendan o activen su teléfono les va a pedir el código de desbloqueo quien no se lo sepa pues obviamente no va a poder utilizar su teléfono para desbloquearlo pues lo dibujan como debe de ser listo gente, de esta forma se le pone una protección de bloqueo a este teléfono bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!